El senador panista Roberto Gil Suart, de gira en la capital veracruzana, habló de los diversos señalamientos en contra de servidores públicos a favor del aspirante a la dirigencia panista, Gustavo Madero, en especial del caso del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. En conferencia de prensa, Gil Suart señaló que han presentado diversos señalamientos al respecto y que pareciera que el mandatario del vecino Estado anda en campaña. La campaña de Ernesto Cordero ha hecho públicas sus preocupaciones y ha presentado las promociones ante la autoridad electoral y ante las autoridades oficiales porque hemos detectado que hay alguna evidencia de intervención indebida de algunos servidores públicos. El caso destacado del gobernador de Puebla, y creo que ahí se ha visto, anda muy activo en Veracruz el gobernador de Puebla, también anda muy activo en Oaxaca, anda muy activo en otros estados de la República. Bueno, ya hasta incluso utiliza el helicóptero oficial del Estado para hacer un mitin en Tlaxcala. Hay la intención de comprar votos, hay la intención de influir indebidamente en las preferencias electorales, el gobernador de Puebla destacadamente anda muy activo, parece que es hasta su campaña, pero bueno.